Clima Vamos ahora a nuestro pronóstico para las principales ciudades de la República Mexicana. Iniciamos en Monterrey, donde esperamos cielo despejado para este miércoles y jueves. Algunas nubes llegarán en la mañana del viernes y las temperaturas se mantienen sin cambios importantes. Para la Perla Tapatía, Guadalajara-Jalisco, continúa el tiempo soleado, pero tome en cuenta que las mañanas siguen siendo frías. Las temperaturas máximas estarán oscilando de los 26 a los 28 grados Celsius en pleno diciembre. Y en la Ciudad de México también se sentirá despejado a lo largo de los próximos cinco días. Las temperaturas máximas se mantienen muy agradables y las mañanas estarán ligeramente frescas.